Lo hizo durante un acto en Lomas de Zamora que compartió con el precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. En su discurso expresó que irá por la reelección como intendente. Scioli apoyó esta decisión y dijo que lo va a acompañar. Yo lo veo con la positiva, la reafirmación de su compromiso con Lomas de Zamora y estar a disposición de acompañar estas políticas nacionales al triunfo en el próximo mes de octubre y el apoyo de la generosidad que ha tenido hacia mi persona lo pone como un hombre también de un gran sentido de la responsabilidad. Muchos habló, muchas conjeturas se dijeron, pero la verdad Martín acompañó con sus votaciones en el Congreso.